Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luis Arturo Rosas y el día de hoy nos acompaña la coordinadora de nutrición Mayra Andrea Venancio, que nos platicará un poco acerca sobre la carrera de nutrición. ¿Nos podría contar un poco acerca de usted? Claro que sí, Luis. Mira, soy egresada de la licenciatura en nutrición por la Universidad de las Númeras Puebla. En cuanto a mi experiencia profesional, te puedo contar que estuve en el Hospital de Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el Departamento de Cirugía, específicamente en el área de cirugía gubernamental y bariátrica y una pequeña participación en la clínica de trastornos de la conducta alimentaria. También estuve colaborando con Slow Food, una organización no gubernamental que se encarga de preservar alimentos mexicanos. En esa área estuve en nutrición, en la investigación de nutrición. En el Hospital para el Niño Pueblano estuve en un proyecto de investigación en el cual a través de un plan de alimentación alta en silencio al Niño, apoyamos el tratamiento de pacientes pediátricos con síndrome Down e hipotiroidismo y bueno, vimos que los resultados fueron favorables confirmando que la alimentación es muy importante en el tratamiento de enfermedades así como su prevención. Y bueno, pues actualmente doy consulta externa en una empresa que se llama Sonocularis y soy orgullosamente coordinadora de la licenciatura en nutrición de UDES Universidad. Bueno maestra, ¿qué es la nutrición? La nutrición es un proceso mediante el cual transformamos los alimentos a nutrientes para tener un crecimiento, funcionamiento y mantenimiento óptimo de nuestro organismo. La licenciatura en nutrición como tal es una licenciatura que va enfocada en el área de la salud y nosotros como nutriólogos lo que queremos es tener una mejor calidad de vida de las personas. Ahora maestra, ¿qué perfil necesita un estudiante para ingresar a la carrera de nutrición? Nuestros chicos futuros nutriólogos tienen que tener el interés en el área de la ciencia, sobre todo en las ciencias químicas o biológicas porque pues parte de nuestro plan de estudios se abarca a eso. También tienen que tener esa sensibilidad por la situación nutricional en la que se encuentra nuestro país. Además de que tener ese hábito de estudio, de la lectura e investigación para estar en constante actualización. ¿Cuáles son las áreas de trabajo de un licenciado en nutrición? Mira, actualmente el licenciado en nutrición abarca más de lo que la mayoría de la gente podría pensar. Un licenciado en nutrición podría estar en una parte clínica, en un hospital, en la parte deportiva, en la industria alimentaria, en industrias homocéuticas, en la parte de nutrición comunitaria también en mucho campo, como docente en áreas de investigación y en muchas otras áreas, sobre todo donde se haya un equipo integral de salud. ¿Cuál es el perfil de un egresado de la licenciatura en nutrición? Un egresado de la licenciatura en nutrición va a ser capaz de evaluar el estado de nutrición de una población, incluso de manera individual y sobre todo de aquellos pacientes que necesitan una atención especial, llámese pediátricos, geriátricos o con alguna condición física en especial. También van a ser capaces de desarrollar planes de alimentación correctos, poder estar en alguna institución gubernamental o no gubernamental en área de investigación y poder formar parte de un equipo integrador, como te comentaba anteriormente, de salud. ¿Por qué estudiar la licenciatura en nutrición en PUDES? Mira, nosotros aquí en la universidad tenemos, nuestro modelo educativo maneja que desde el primer día de clases acercamos al alumno a la realidad. Es decir, nuestro modelo educativo se basa en que entre más práctica tenga el estudiante, mejor, porque cuando salga de la universidad, pues va a ser a lo que se va a enfrentar. Ahora, nosotros tenemos convenios con muchas empresas, hospitales, instituciones, de todo el ámbito en donde puede estar el nutriólogo. Y bueno, para que los alumnos puedan acercarse más al área laboral, ellos tienen que realizar 480 horas y su servicio social. Nosotros nos encargamos de ver, dependiendo de su perfil, a dónde podría él estar, dependiendo también de su interés, a dónde nosotros lo podríamos dirigir. Además, otra característica que tiene nuestra licenciatura es que cuando el chico egresa, tiene, además de su plan de estudios completo, dos diplomados. En el primero le va a ayudar a crear su negocio propio, en este caso podría ser algo enfocado en nutrición. Y el segundo, pues va más enfocado a la hora de que él tenga que salir a buscar alguna oportunidad profesional, pues sepa cómo llegar a la empresa. Bueno maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De nada. Muchas gracias a ustedes. Compartan este video, denle like, manita arriba. Y nos vemos hasta la próxima.